¡Vete, de veras! Yo no voy a retenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Conmigo no serás nunca feliz DJ Cruz Y si la vida es un momento He decidido disfrutarla Ahora que puedo Si todo tiene su tiempo Para disfrutar mi vida Estoy en mi mejor momento Pensé que podía hacer del amor Lo que a mí se me antojara DJ Cruz Sin amor también se vive Ya lo pude comprobar Yo creí en tus palabras En tus besos Para mí no había nada más que tú Pero veo que tú jugabas con mi vida Y por mi pecado a Dios perdón pedí Ante él estaba ya comprometida Con el hombre que ha elegido para ti Sé que tú fuiste la sombra Que me ayudaba A romper con mi silencio En mi soledad Aprendí a quererte y no puedo negarlo Sin saber que eso me hacía tanto mal Y por eso hoy decidí todo romperlo Supiré pero será un mejor final Vete De veras Yo no voy a retenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Conmigo no serás nunca feliz Vete Yo no sé convivir con la mentira No quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes soy D.G. Cruz Voy buscando un buen amor Que me acepte como soy Que comprenda mi mundo Que no ponga condición Ni reglas del montón Por los celos absurdos Soy fiel amante del amor Pero mi libertad La manejo a mi gusto Pues me gusta disfrutar Y mis tragos tomar En los momentos cuando más me siento a gusto Y si la vida es un momento He decidido disfrutarla Ahora que puedo Si todo tiene su tiempo Para disfrutar mi vida Ya estoy en mi mejor momento Yo no cambiaría por nada El placer de enamorar Sin sentirse correspondido Y brindar con mis amigos Entre canciones bonitas Son los motivos Son los motivos Para disfrutar mi destino El día en que te perdí Casi me mata el dolor Casi me mata el dolor Casi me mata el dolor La herida La herida que me causaste Ya está empezando a cenar Otro amor está llenando El vacío que dejaste Ya empecé a recuperarme Ya no me muero de amor Los carices son historias Mi libro ya relegrido Mi amor desaparecido Ya no me causa dolor Sin amor también se vive Ya lo pude comprobar La herida que me causaste Ya no me causa dolor La herida que me causaste Ya no me causa dolor Ya no me causa dolor Gracias.